Muy buenas gente, que tal estáis? Bienvenidos a Tofony Moments, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos Vamos hoy con una nueva ruta chicos, un nuevo gameplay de Train Scene World Me lo habéis pedido muchísimo y os quería enseñar un poquitín el menú principal para que veáis el contenido que tengo hasta la fecha de hoy Tengo mucho contenido que mostraros, que ofreceros en el canal y también quiero que vosotros decidáis un poco Que toméis un poco las riendas del canal y digáis, oye pues me gustaría que el siguiente fuera tal o me gustaría que el siguiente tal Os explico un poquitín el tema de la serie, nos hemos sacado la licencia hace muy poquito del tema de la CSX Heavy Haul Hay muchas rutas, voy a entrar a ver si puedo entrar para enseñaros un poquitín Tenemos los escenarios, los tutoriales ya están completados y los escenarios, estos tres ya los he hecho yo Fijaros que son 60 minutos, liberar el corte es el que hicimos, luego tenemos uno de 2 horas, 2 horas más, 3 horas O sea, una locura hielo y nieve, esto es bastante locura Tenemos de 45 minutos llenando carbón, etcétera, ¿vale? Pero qué pasa, que muchos de vosotros también me habéis dicho que queréis ver un poco la experiencia del tema pasajeros ¿Vale? Cómo son las rutas de pasajeros y cómo funcionan Porque recordad que este tipo de rutas, tú vas tranquilo a tu rollo, te encuentras un tren, pero vamos, al cabo de 30 kilómetros, ¿vale? Es mucho más relajado, hay muy poquitas señales, las rutas son muy sencillitas, ¿vale? Es bastante divertido de ver, es paisajes bonitos, pero poco estrés En cambio, si nos vamos aquí a, por ejemplo, Rapid Transit, ¿vale? Que sería lo que haríamos hoy Rapid Transit dice que es la vida, la experiencia de conducir trenes de viajeros de cercanías de tránsito masificados En uno de los ferrocarriles de cercanías, el S-Bahn, o más populares de Alemania Que también se llama Talent 2, ¿vale? Es la estilizada DBBR 1442 Y es un transporte de viajeros a largo de la línea de cercanías S-Bahn S2 ¿Vale? Es un poquito S-Bahn S2 A través de la historia y pintoresca ciudad de Leipzig Entonces, hoy va haremos esto, ¿vale? Pero que sepáis que tenemos también el Grid Western Express Que es el tema del tráfico en Londres Y luego tenemos tráfico tanto de pasajeros como de cercanías O como de mercancías, perdón, en América Entonces, vamos a ir al Rapid Transit para que veáis un poquitín cómo funciona Y aquí dentro tenemos diferentes tutoriales Creo que había para completar No, vale, solo está la introducción a la máquina que ya la hemos completado Y había una misión que quería hacer que no era muy larga Escenarios, ¿vale? Aquí veis un poquitín, ¿vale? 45 minutos, 45, 45 O sea, estos son muy chulos para hacer en episodios Los podemos ir haciendo Y vamos a hacer la introducción que vendría a ser este El tránsito rápido Vamos ahí, marcha Conduzca un servicio hacia el norte Vale, o sea, tenemos que ir parando en las paradas y ya está, ¿vale? No tiene mucha más complicación Así que inicio Comentaros que esta ruta tiene una pequeña cosa bastante divertida de ver Y es que hay cierto punto en el que pasa de ser un tren a un metro Es decir, nos metemos bajo tierra Tenemos que ir por unas cuantas paradas bajo tierra Y claro, tienes que ir jugando con el tema de las luces, ¿no? De ir encendiendo e ir apagando Sobre todo al entrar en las estaciones para no dejar ciego a las personas Y luego, cuando acabas de recoger los pasajeros Pues volver a dar las luces y volver a entrar Es un tren muy potente Es una bestialidad de máquina Lo que corre, ya lo vais a ver Quizás no tiene tantos caballos como los americanos Porque recordad que los americanos llevan mercancías Llevan vagones llenos de carbón Y en este caso son vagones vacíos, ¿vale? Se podría decir vacíos porque solo llevamos personas Aquí está nuestro tren Nuestro preciado tren Y vamos a ver Bienvenido a Markberg Gaswich En el extremo sur de la línea S2 Hoy va a conducir un tren desde aquí hasta Leithne Ya nos dice que subamos arriba Estamos aquí en la parada general Quizás no en la final del todo Quizás esta sería la principal, ¿no? Pero estamos en uno de los salientes Y vamos a ver hasta dónde tenemos que ir Yo diría que tenemos que ir hasta, decía Leithne A ver, centrar Aquí no se ven las estaciones Me he fijado Se ven pero no salen nombradas Vale, pues nada De momento, nada más que hacer Vamos a echar un vistacillo al tren Antes que entrar en la máquina Entraremos un poquitín por atrás Vamos bien de tiempo, ¿vale? Son las 15 y 27 Ahora veremos un poquitín Pero quiero enseñaros cómo funcionan este tipo de trenes Que es una pasada, realmente Vamos a apretar aquí Vale, se va a abrir Ahí sale Oh Es una auténtica pasada, ¿vale? Uy Vale Perdón, ¿eh? Usted salga empujando No pase nada Aquí tenemos un lavabo, ¿vale? Podéis ir viendo pues las diferentes partes del tren Está muy chulo Aquí la parte pues con su mesa Que está toda decorada Está muy, muy chulo el tren Está muy bonito Esta es la parte de acceso para inválidos Y nada, vamos a ir manos a la obra No nos vamos a distraer mucho Y a ver si me acuerdo un poquitín De cómo funciona este tren Porque desbloquea las puertas del lado izquierdo Vale, para que puedan entrar, ¿no? Si no voy equivocado Las del lado izquierdo eran estas Abrir puertas del lado izquierdo Vale Ahí está llegando un tren Fijaros que esto ya es tráfico a saco Ahí se abren las puertas Perfecto Tráfico a saco, ¿eh? Chicos, o sea Vais a ver mucha confluencia de diferentes trenes En esta línea Qué guapa la estación, ¿eh? Y además con el tema de que he tocado los gráficos Ahora va bastante fluido Vale, estamos cargando pasajeros Podemos abrir aquí, si queréis Podemos mirar Un poquitín El estado del tren Está muy chulo Está muy chulo Vamos a irnos preparando ¿Vale? Cerramos aquí Esto sí que lo quiero bajar un poquitín Porque si no nos da mucha luz Vale Y Yo creo que A ver, el inversor Esto era el regulador Freno Vale El pantógrafo creo que ya está subido A ver Sí Está en contacto Ahí, ¿lo veis? Está tocando el cable Vale, tenemos luz verde Luz verde A 21 metros Y Límite de 50 km por hora A 109 metros Vale, ya podemos cerrar las Espera, hasta las 15 y 30 Vale, quedan 10 segundos Y nos vamos Quedan 10 segundos Y nos vamos Limpia parabrisas No hace falta Las luces, tíos ¿Cómo era esto? Interruptor principal Conectado No Luces de cabina Ah, vale Luces de cabina Esto habrá que darlo luego, eh Luces de pasajeros Encendidas Aéreo Vale Vale, vamos a cerrar Ahí está sonando Perfecto Y venga Vamos a ponernos en marcha A ver El inversor Creo que era Neutro Adelante Vale, ya lo he cambiado Que era Esto es el freno indirecto No, emergencia, no Afloje Vale Igual ya la he liado, eh Igual ya la he liado Igual ya la he liado Por Por haber puesto el freno de emergencia A ver A ver Yo me acuerdo que era Esto Bueno, no Control de altura ¿Dónde está el inversor? O sea, esto era potencia Máxima potencia Fueron de emergencia Vale Máxima potencia Inversor adelante A ver Neutro Vamos a resetear A poner esto aquí A cero Vale Y ahora volvemos a darle Ahora sí Ahora sí Nos movemos Vale, chicos Venga Salimos con un pequeño Problemilla Y ahora os explicaré En qué consiste Este problema Y lo que acabo de hacer Para arreglarlo Vale Es una cosa que a muchos Puede frustrar En este tipo de trenes Salimos ahí Vigilamos un poquitín Con la potencia 21 24 ¿A qué hora tenemos que llegar? A las 15 y 33 Vamos ya un poquitín Vale 28 kilómetros por hora Venga, vamos Vale Ponemos ahí el De esto El El Relentí Que se llama Y Ya tenemos el límite A 50 Que se va a ampliar Cuando pasen todos los vagones Y el de 60 Vale 120 lo tenemos aquí cerca Tenemos que parar En 1,2 kilómetros Venga Vámonos Ya podemos darle caña Fijaros lo rápido Que acelera este bicho Mirad Mirad lo rápido Que acelera Es una bestialidad Vamos a aflojar ahí Porque es que De verdad No te das cuenta Y ya vas A 60 kilómetros por hora Vale Tenemos que parar De aquí poquito A ver Esto frena Si tiro así Si, vale Perfecto Ah, es muy fácil De conducir Es muy fácil De conducir Vale, a ver Son las 15, 32 y 40 Segundos Dice que llegamos Ahí 33 Podemos meter Un poquito más de caña Ahora Que ha ampliado A 120 el límite 500 metros Ya vemos ahí La parada Vale, vale, vale Que si no Nos lo pasaremos Habrá que pegar Una buena frenada Vamos a ir frenando ya Ahí, ahí Frena, frena Frena Llegamos 15, 33 y 20 Bueno Bueno Ralentí un poco 5, 4, 3, 2, 1 Venga Vale Abrimos puertas Ya está aquí la gente esperando Vale Comentaros que ha pasado Ahora que tenemos un poquitín de tiempo Más o menos Ya veis que el rapid transit Va a saco El tema es que He puesto el freno de emergencia Vale Al poner el freno de emergencia Entra en bloqueo el tren Es decir Hasta que realmente no hagamos ciertas cosas Para resetearlo El tren no te deja volver a acelerar Entonces ¿Qué cosas tienes que hacer para resetearlo? Muy importante Tienes que poner el inversor en cero Es decir En neutro Darle al reinicio del AWS Que debería estar Bueno Yo lo tengo con la R Pero ya sabéis a qué me refiero Vale Cierra las puertas Venga Y vámonos Ya Puertas cerradas Perfecto Vale Aplicamos ahí un poquitín de marcha Siempre intentar darle Suave al principio Por el tema de los pasajeros Vale El tema del reinicio A ver Vale Ahora ya le podéis dar caña Venga Vamos ahí 120 Tenemos el límite Control de altura No Era este Creo que es este Es este de aquí El PZB Vale Tenéis que reiniciarlo Y una vez hayáis reiniciado Con el freno aflojado y tal Entonces ya podéis volver a Aplicar el inversor hacia adelante Y volver a darle caña A ver Siguiente parada Chicos Detengas en el lugar Makelberg A las 15 y 36 Y son las 15 y 35 Tenemos un minuto Para hacer ese kilómetro Vamos a 100 kilómetros por hora Es una pasada Si fijáis Esta cámara No Esta no Esta Pasa a toda velocidad Venga Hasta luego Vamos a ir aflojando Aquí Vale Y cuando esté a 500 Empezaremos a aflojar Un poquitín De momento Vamos a ir aflojando ya De momento bastante sencillo ¿No? Lo que veis Es bastante Ahí afloja 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 He puesto freno de emergencia Liada parda Liada parda Porque he puesto freno de emergencia Y ahora el tren Haga lo que haga Se va a ir al freno de emergencia Fijaros que estoy en ralentí Y le da igual Él va a frenar A ver Ah pues no Me pensaba que iba a frenar Igualmente Bueno hemos cumplido 15.36 Y dos segundos Llegamos a la parada Con este freno de emergencia Y ahora os voy a enseñar Lo del reinicio ¿Vale? Ahí está Tres metros Oh Venga Vale Abrimos puertas Ahí está Perfecto Llega otro tren Por el otro lado Vale A ver Vamos a reiniciar Por si acaso ¿Vale? Ponemos el neutro Reiniciamos Es esto ¿No? A ver Si fue pedal de reinicio Pedal de reinicio Ah es este de aquí chicos Es este ¿Vale? Tenéis que apretar el pedal Este de aquí Vale no es este de aquí Es el pedal de abajo Y una vez lo tengáis Pues ya está ¿Vale? Ya podéis poner el inversor En adelante Esto lo podéis dejar en neutro Cerramos puertas 15.39 Siguiente parada Venga Vale Se ha cerrado todo Pues En marcha Como siempre Un poquitín de potencia Al principio Para no forzar El tren Pitamos un poco Tiene dos bocinas Este tren ¿Vale? Tiene la bocina De esta y la otra ¿Vale? Quizás para Para viajes Para avisar un poco más Con personalidad ¿No? En viajes largos La grave Venga va Vamos a darle caña ya 800 metros Tenemos la siguiente parada Y de aquí a poco Empezaremos a bajar Hacia el metro Tenemos que ver un poco Como funcionan las luces Tenemos que poner luces Aquí no me voy a embalar tanto 15.39 Son 15.37 Tenemos muchísimo tiempo Ahora mismo Para llegar A esos 700 metros Así que Yo creo que Si lo ponemos a 90 Ya estaría bien También comentaros Que El tema del sonido De las vías Ahí está Ya estamos llegando Vamos a ir aplicando Frenos Fren ahí Vale La luz la tenemos en En verde Me lo paso Tu 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 Vamos Clavao Clavao Venga 15.38 Vamos muy bien de tiempo Vamos muy bien Esto significa que Tenemos más tiempo Para estar recogiendo personas aquí El tema de las luces Vamos a ver Vamos a ver Si yo le pongo aquí Luces de viajeros No Luces de cabina Vale Guay Luces de cabina O luces de lectura Vale Bueno dejaremos De momento de día Apagado esto Y luego Focos de testeo Luces de posición Habrá que dar las largas Vale Cerramos puertas Espera hasta las 15.39 Y 30 Vale Tenemos medio minutito aquí Esperando Podemos ver el tren Tranquilamente Hemos cuadrado bien aquí En la parada Mira que gráficos tiene Que se ve Las escaleras que suben Abajo Las veis por ahí abajo Está chulísimo tíos Vale Pues nada Espero que os esté gustando Este vídeo de Rapid Transit Para ver un poquitín Como funciona también El tema de De los trenes De pasajeros Está muy chulo Puerta cerrada Podría abrir esa puerta Aquí tenemos un montonazo De cosas Atenuador De las luces De cabina Podemos bajar Las luces De cabina Vale Cerramos puertas Vale 15.41 Esto a cero Venga Le damos un poquitín De potencia Y salimos Ahí está Poquito a poquito Y con buenos pasos Aquí está Al final del tren Mucho de estas luces rojas Que tiene detrás Es muy bonito este tren Realmente Joder Comparado con los de aquí De cercanías Este es precioso Los de cercanías No digo la B Los de cercanías Se ven un poquito Ya cuadraditos De otra época Quizás Y estos se ven Se ven potentes Se ven chulos También el VT Debe costar Porque esto El Rapid Transit Que te lleve A 120 km por hora A un cercanías No creo que alcance tanta velocidad Venga Siguiente parada La tenemos a un kilómetro Aquí podemos acelerar A saco Aquí vamos Podemos ponerle caña A saco Porque La parada tenemos A un kilómetro y medio Tenemos que llegar A las 15.41 Tenemos pues Medio minuto Para llegar Muy hardcore esto Vamos muy rápido 84 Pitamos un poco aquí Por si veis alguna persona Ahí operando Vale Un kilómetro Luz verde De momento Mira ahí tenemos un tren Y vamos a ir ya Aplicando un poquitín De reducción De frenos Quizás al 4 Para ir bajando Creo recordar Que esta parada Era bastante pequeñita Me suena esta parada Delante del Del puente Vamos a ir aplicando Bastante frenos Más A 4 Vale Fijaros que lo aplico Con el teclado ¿Eh chicos? Vamos a ir a ralentí ¿Qué hora es? 41 y 41 y 30 Vamos un poquitín Con retraso aquí Venga Que llegamos Vamos Claro Aquí me da un poquito De respeto Porque como hemos Embalado tanto el tren No me quiero saltar La parada Vamos Venga 20 15 y 41 Son y 42 Llevamos un minutito De retraso No creo que sean Tan estrictos No creo que sean Tan estrictos Pero bueno El tema es que ahora Exacto Los pasajeros van a ir Cagando leches Fijaros la barra Como sube de rápida Arriba a la izquierda Veis la barrita Esta amarilla Que está muy bien También el tema De como han estructurado Todos los menús Y todo Es muy sencillo De entender Y también comentaros Que bueno A medida que vayamos Evolucionando En esta serie Iré trayendo Pues datos Interesantes Sobre cada uno De los trenes O de las líneas ¿Vale? Haré como un trabajo Previo de investigación De recopilación De información Y lo iré explicando En los trayectos Porque así También tenemos Más cosas que comentar También quiero hacer Directos De alguna de estas rutas Que cuestan dos horas O tres horas Estaría muy chulo hacerlo Si no crashía el juego Me encantaría Venga va Vámonos Vámonos ya Vamos a darle un poquitín De potencia 30% Y nos vamos a la siguiente parada Que está A dos kilómetros Ahora sí que le podemos poner Caña Aquí 15.45 Tenemos dos minutos Vamos a darle ya Caña Lo que pasa es que En dos kilómetros Tenemos una reducción De límite A 80 kilómetros por hora Que yo creo que será después Ah Debe ser la entrada al metro Esa es la entrada al metro Chicos No podemos correr mucho En el metro Vale Ahí se han oído las vías También lo que quería comentar ¿Veis el ruido? Fijaros Ahora se oirá ¿Lo oís? Vale El tema es que Como es un tránsito rápido Realmente las vías Están muy optimizadas Para que casi no El pasajero no tenga Problemas de estar oyendo El tutum tutum Todo el rato De la separación Entre Entre raíles Vale Ahí lo vamos a poner Ya al límite Límite Ahí está 115 kilómetros por hora 116 Luz verde Un kilómetro Y ahora sí que vamos a ir Aflojando 15.45 15.44 Tenemos un minuto Para llegar Vamos a ir bajando Poco a poco 300 metros Aquí Ya os digo Es mejor pecar de De llegar un poquitín más tarde Y llegar bien Que de no pasaros Porque si os pasáis Realmente penaliza un montón Bueno aparte que tenéis que Aparte que tenéis que coger Y volver hacia atrás Con el inversor Y demás Y seguramente frenando Pongáis por error El freno de emergencia Como me ha pasado a mí antes ¿No? Por ejemplo Y tal Es un poquito liada Así que os aconsejo Que vayáis Sobre seguro Y al final Fijaros que estamos aquí A las 15 y 45 Vamos Más puntuales Imposible Ahora son las de la derecha Mucho cuidadito con esto Mucho cuidadito Porque Si siempre le dais al mismo botón Claro Abrís las puertas de la izquierda Y en este caso Debéis abrir Las de la derecha Vale Ahí están las puertas Abiertas Perfecto Y creo que esto ya se va a ir al Vale Ahí sale el otro El otro creo que es Es más largo ¿No? Fijaros Son dos trenes conectados Que chulo Debo hacer una ruta mucho más larga Adiós Bueno Espero que os esté gustando Este Rapid Transit Y todo el Trainsing World Que estoy trayendo Y siempre os agradece Pues que dejéis un buen like Y que compartáis el vídeo Ya sabéis Vale Cerramos puertas Vale Acaba el pitido Por lo que ya Deberíamos Poner Un poquitín de potencia Tercera marcha 15 y 47 A Leipzig Bayerischer Claro es que esto es alemán ¿Sabes? Y está a un kilómetro Vale No aceleraremos mucho Aquí ya tenemos el límite De 80 kilómetros por hora Seguramente Ya vamos a bajar Al metro Fijaros estas paredes Que hay a lado y lado Si exacto Vamos a bajar al metro Por lo que Vamos a dejar Esto Y vamos a ver las luces Las enchufaremos dentro Para que veáis el cambio Vale Esto ya lo podemos abrir Del todo Subimos Hay suciedad Vale No vamos a dar más potencia 70 kilómetros Ahí está el metro ¿Lo veis? ¿No? Vale Vamos a ir aflojando Un poquitín 15 y 47 Vamos bien Vale Vais a ver Ahora no voy a dar las luces ¿Vale? Para que veáis la diferencia De sensación Ahora mismo O sea es que Es una pasada esto Tío Luces de cabina Puedo poner el lector Ahí veis el lector Vamos a ir frenando Poquito a poquito Poquito a poquito Ya estamos en el metro Y ahora Cuando entremos en el siguiente túnel Daré las luces ¿Vale? Para que veáis un poquitín El cambio Como funciona Vale Estamos en el metro Chicos Es una pasada Este tráfico Tío Se ha convertido directamente En un metro esto Vale Y ahora tenemos aquí Unas cuantas paraditas De metro Vale Muy bien Calibrado Vale Mira que guapa la estación Tíos Decidme que no es No es chula la estación Es guapísimo Además Con esta cámara Bueno aquí Se ve un poco bugueado Pero Con esta Ojo Vale pues no he dicho nada Esta cámara se ha quedado bugueada Ahora mismo Bueno Pero con esta A ver si hago esto Si si Se ha quedado bugueada Bueno Las luces chicos Vamos a poner luces de cabina ¿Vale? Mucho mejor Y Vamos a poner los focos Luces de posición Focos de testeo Luces de cola Vale Vale cierra las puertas Vámonos Vale 700 metros La siguiente parada Vamos a darle Ahí Ahora Venga Uno y dos A tres Eh La siguiente parada es De aquí nada Y ahora Y ahora si que Vamos a poner Las luces Que era Luces ¿Vale? Están en posición ahora Ahora podemos jugar con las cortas Y las largas ¿Vale? Vamos a acelerar un poco más Vale Ahora no veis nada Vamos a coger Las cortas Sería eso ¿Vale? Y ahora ponemos las largas Mucho mejor Ahora con las largas Solo recomiendo Que cuando lleguéis a la parada Antes de salir del túnel Aflojéis las 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 largas O sea Dejéis en cortas Porque si no vais a cegar A la gente Sonic 49 Ya aún no hemos llegado a la parada Vamos un poquitín Justillos De tiempo Pero bueno Se hace lo que se puede Tampoco es Es un estrés esto O sea Tienes que hacerlo un poco Además con la práctica Iréis viendo Cuando frena el tren Cuando no Si hacer un freno más Más agresivo Si no Por ejemplo Yo ahora voy a frenar Bastante agresivo Vale Ahora dejo el relentí Con estos 20 kilómetros Aflojo las luces Atenuadas Para no cegar a la gente Y aquí Que estamos a 50 metros Pues Freno ahora Con un toque fuerte Ahí estamos Fuerte Vale Y abrimos Y abrimos las puertas 49 Bueno 40 segundos De retraso Vale No está mal Otra parada Muy chula Que guapada Tíos Que guapada Con estas escaleras Mirad los Los brillos Todo Es que es Es una pasada Este juego Este tren iba a decir Vale Quizás también vamos Un poco de retraso Por el tema De abrir tanto las puertas Y estar tanto tiempo Con las puertas abiertas Pero bueno Esto nunca se sabe Ah y comentaré Esto del freno también Vale Cierra las puertas Cerramos Ahora os comentaré un poquito Y 51 Vale Tenemos un minutito Vale Vamos allá Tercera posición Vamos a dar ya las largas Lo siento señor Si le acabo de dejar cegado Eh A ver Ahora Ahora sí Vale Venga arrancamos Eh Esto de aquí ¿Qué es esto? Esto es un freno ¿Vale? Por lo que Creo que entendí Es un freno de mano Entonces Lo que podéis hacer es Si no queréis Jugar tampoco con este freno Cuando estéis en la parada Podéis poner el freno de mano Y luego Aflojar este Entonces al salir Solo que quitéis el freno de mano Y ya sale el tren Es otra opción Pero bueno Jugáis un poco con el freno de mano De la máquina Mira que chula La iluminación De todas las Está chulísimo Esto tío Está chulísimo Vale 300 metros Vamos a ir un poco al ralentí A ver lo de la atenuación Quiero mirarlo Lúcil de cabina Mira se puede dejar más ¿Habéis visto que le ha aflojado? Que pasada Vale Vamos a frenar Vamos a frenar Venga Vamos a poner Lúcil de cabina Quitamos Ponemos al corte Y hay que frenar mucho Aquí Ahí está 6, 5, 4, 3, 2, 1 Listo Vale Pues otra parada Bien chula también Esta es así como de madera Está guapo Guapo Va bajando la gente Perfecto Y nos quedará Poquito de ruta No creo que quede mucho más Quedan unas cuantas paradas Así en tipo metro Luego salimos fuera Y Y acabaríamos nuestro servicio Creo que al final Tenemos que dejar el tren aparcado En una zona Aquí dice vigilar Que las personas pueden caer Cerramos puertas Vale Puertas cerradas Vale 15 y 53 Joder En medio minuto 500 metros Es que esto es una locura O sea Hay que meterle potencia 10 Y salir como una bala Vamos a poner luces Tienes que salir como una bala Has de calibrar muy bien La salida Y la llegada Veis ahora aquí Ya empezaríamos a frenar un poco Vamos a quitar las luces Atenuadas Vale ojo Porque aquí tenemos que parar Al final de la estación 100 metros A 30 Esto es una buena medida Vale Es decir 100 metros 30 kilómetros Por hora Os da Tiempo a reaccionar Vale Fijaros Podéis ir aplicando Poco a poco El freno Son las 15 y 53 Y 27 Hemos dicho que Llegaríamos a las 15 y 53 No está mal Not bad Vamos a darle un poquitín más de caña Y aquí ya frenamos 6, 5 Tal, 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 tal Listo Vale Obrimos las de la izquierda Echamos un vistazo a la parada Esa señora se está arriesgando mucho Aquí Señora se está arriesgando mucho Que pasa un tren a toda velocidad Y la arrolle Fren de emergencia Hay un montonazo de cosas que tocar aquí Sinceramente Hasta limpia parabrisas ¿Podríamos quitar la mierda esta que hay? Creo que había caca en el Si, ¿veis que hay? O es la pared Ah, no, es la pared La pared está llena de mierda Venga, hoy que me distraigo Vámonos Vale, se cerran las puertas Y en marcha Venga, salimos fuertes esta vez A 2,6 kilómetros la siguiente parada 57, tenemos 3 minutos para llegar Vamos a ir fuertes, eh Ahora Vamos ya a aplicar potencia 10 Salimos a toda la leche Ponemos las luces Y creo que salimos ya al exterior Yo diría Si, tiene pinta de salir al exterior Y empalmamos Vale, ojo Ojo, ojo Que nos acercamos al límite Vamos a ir en tercera Apagamos ya Ponemos las luces de posición Vale Aquí ya vamos saliendo Poco a poco Luz verde De momento Nos desbloquearán Los 100 kilómetros De aquí poco O sea que podemos meter Un poquito más de caña Vale Ponemos tercera Que guapada, eh Tíos Ah, pues si Que está más sucio el vidrio Está un poquito sucio Vale Ahí Cuidado Los 80 kilómetros Aún no tenemos el límite A 100 Y tenemos Un minutito aproximadamente Para llegar a la parada Venga Ahora sí que tenemos límite Vamos a ponerlo ahí A toda potencia 120 kilómetros por hora La parada Tenemos a un metro Mucho cuidadito Que es un metro Hay un metro Que son un kilómetro Vamos a ir Aplicando un poquitín De freno 600 metros Está como muy escondida Esta parada 50 kilómetros Creo que he frenado Mucho quizás A ver 56 Sí, sí He frenado bastante Vamos a darle un poco Más de vidilla Y ya llegamos 200 metros Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hemos dicho Hemos dicho que 100 metros 30 kilómetros Por hora Proximadamente Pues ahí está 30 kilómetros Por hora Es estrechita Esta parada Esta es la que recordaba Es esta la que recordaba 23 Vale Ahí aplicamos Un poquitín más Vale Frenazo de la hostia Y abrimos puertas Vamos a ver si ha quedado Dentro el tren Sí Perfectamente Ha quedado dentro Muy bien Pues hemos parado En esta zona Como de oficinas ¿No? Parecen Más bien oficinas Zona de fábrica Y quedará poquito Ya de Tenemos media hora De grabación Aproximadamente Y yo creo que queda ya Muy poquito A ver si le damos al mapa Yo diría que quedará Muy poquito Igual es esta La ruta final O sea La parada final Vamos a preparar El cierre de puertas Cerramos puertas Vale Tenemos que ir a Mese A las 16 y 1 O sea 3 minutos 3 kilómetros Ahora sí chicos Ahora sí que le metemos Vamos Ahora ha llegado A la hora De la velocidad Total Vamos a meter Mucha caña Son 120 kilómetros Por hora El límite La parada Está a 3,6 kilómetros Tenemos una luz verde Que la acabamos de pasar Otra luz verde A 1,7 kilómetros O sea que todo pinta Bastante bien Nos incorporamos Como al vial De la derecha Que debe ser el vial De alta velocidad A ver Sí debe ser el de alta velocidad Vamos a toda mecha También decirme chicos Si os mola Que vaya alternando Las cámaras de fuera O de dentro Vale Creo que es Es bastante chulo Irlo viendo desde fuera Podemos verlo desde aquí Desde el final Podemos verlo Ojo Vale Pues Así Como va pasando Está muy chulo Vale 2,8 kilómetros 160 kilómetros Próximo límite Madre mía Vamos a ir a toda velocidad Tenemos 2 minutos Para llegar Son 2 kilómetros Yo creo que vamos bien Aquí vamos a aflojar un poco 300 metros La siguiente luz verde Ahí está Esa está de aquí Vale Ojo Luz amarilla Luz amarilla 500 metros Significa que la siguiente Será en rojo Si esta es en amarilla Deberíamos Ir aflojando un poquitín Porque no sabemos La siguiente a qué distancia Estará Vamos a ir aflojando 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 Vale 1,3 en la parada En la parada Está en rojo O sea Tenemos que hacer parada En un kilómetro 16 y 1 Vale Tenemos un minuto Para hacer este trozo Yo creo que Llegamos sobradísimos Vamos bien Yo creo que vamos Demasiado bien Y por eso nos han puesto La amarilla y la roja Para frenarnos A nosotros un poco Diciendo Oye Te estás avanzando El timetable Así que Afloja un poco Vamos a ir aguantando Estos 67 kilómetros Por hora Ahí está la parada Vamos bien Vamos bien Vamos de sobras Vamos de sobras Llegaremos súper puntuales Ya veis chicos Hay paradas Que llegas puntual Hay paradas Que pues cuesta Un poquito más Y hay paradas Como en este caso Que llegamos Un minuto antes De la hora Y por eso Nos han puesto Ese rojo Vale 50 kilómetros Es larga Esta estación Dios Vamos a ir aflojando Vale Poquito a poquito Poquito a poquito Ahí está Vale Abrimos puertas Listo Tenemos un rojo En 60 Mira Se acaba de poner en verde Chicos Se acaba de poner en verde Y este rojo de aquí Para ver si se ha puesto en verde Tengo un rojo ¿No? Está llegando otro tren Por la otra Por la otra línea Ey Vale Ey Ey El edificio me Me hace que la cámara Se me pegue al tren Vale Cerramos puertas No debe quedar Mucho más cosa Cabeza de maniobras Ah Ya está chicos Ya hemos acabado ¿Vale? Hemos cerrado el tren Luego os explicaré una cosa Un poquito Un poquitín rara Que deberían arreglar Mucho cuidadito ahora Porque tenemos un límite De 20 kilómetros por hora En 80 metros ¿Vale? Esto es porque Cambiamos de vía Así que hay que ir muy Poquito a poquito Ya hemos acabado con los tiempos Es decir Ahora mucha calma No hemos llegado a cierta hora En el al Por lo que podemos disfrutar De Del tren En sí Del viaje Y le metemos ahí Pues esos 20 kilómetros Vais a ver como baja Enseguida el ¿Veis el límite? Se acaba de poner ahí Justamente en 19 ¿Por qué? Porque cambiamos de vía Y vamos a tener que detenerlo Aquí Seguramente aquí Se empalmará con otro tren Y hará otra ruta Que cogerá otro Otro conductor Pero nosotros hoy Ya hemos acabado Venga Acercámonos ahí Intentaremos apagar el tren Y os comentaré Esa cosa curiosa ¿Vale? Vale 18 Poquito a poquito Vamos colocándonos aquí En el final de la vía Ojo porque es una vía muerta Que se le llama Así que Mucho cuidado con eso Por si nos pasamos Vamos a ir aplicando Un poquitín De freno 12 12 Ahí está Vale Hemos acabado ¿Vale? Objetivo cumplido Cosa curiosa Chicos A ver si Me va a decir que haga algo más Bajar de tren Para completar el deber Vale Cosita curiosa Vale Primero de todo Vamos a Espera Vamos a apagar las luces de cabina Apagado Desconectado las luces de cola En un principio Luces de cola desconectado Vale Vale Yo creo que esto ya está todo El pantógrafo Habría que bajarlo Habría que apagar el motor Esto Frenado ahí El inversor fuera Vale El interruptor principal Desconectado Baja la potencia Perfecto Altura del pantógrafo Más bajo Abierto A ver Cerrado No se baja ¿Cómo era esto de bajar el...? Ah, era esto, ¿no? Desconectado No lo he desconectado Bueno No se bien bien como era Pero creo que he bajado el pantógrafo Vale Pues ya está, chicos Dicho esto La cosa curiosa ¿Vale? Se apaga el motor por aquí Por alguna zona Yo quería apagar el motor Test Instrumento Bueno, creo que ya lo he apagado ¿No? Con esto Interruptor principal Desconectado Si no tiene potencia En verdad Aquí se ve esto Que está apagado O sea que Vale Cosa curiosa En un principio Hemos dejado todos los pasajeros En la última parada Pues ¿Qué hacen aquí? O sea, ¿Hola señora? Se ha quedado aquí En la vía de servicio Se han quedado dos señoras Aquí se ha quedado un señor más Es un poquito raro Tendríais que haber bajado En la última parada Pero bueno Aún así está chulo Vamos a bajar por aquí Para acabar este episodio Exactamente en la vía Y nos despedimos de este tren Chicos Espero que os haya gustado Y como siempre digo ¿Vale? Dejar un fuertísimo like Compartir el vídeo Y vosotros mismos decidís Cómo queréis la serie Si queréis en el próximo episodio Puedes hacer uno de pasajeros En Londres O hacer más de estos de Alemania O hacer el de América Vosotros decidís ¿Vale? Dejadme en los comentarios Y yo os haré caso Así que nada Nada más Llegamos aquí Y completamos el objetivo Finalizado Ahí tenemos Oh, 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 oh Sí, baby Hemos hecho todo bien los tiempos Perfecto Tiempo empleado 38 minutos Que ha estado bien el episodio Ya decía unos 45 Aproximadamente Así que ya está chicos Dejamos aquí el episodio Y nada Os envío un fuertísimo abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo